Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, confirmó el encuentro entre el director nacional de la policía y miembros de las denominadas primeras líneas. Mara Camila Roa, ¿qué pasó en la reunión? ¿Qué temas trataron? Ana Milie, van a ver ustedes en pantallas el primer encuentro entre el director de la policía, el general Henry Zanabria, y 19 jóvenes de la denominada primera línea. Se dio hoy en Bogotá la reunión, duró más de cuatro horas, se hizo en las instalaciones de las Naciones Unidas, tuvo la presencia, contó con la participación de Juliette de Rivero, representante en Colombia de la oficina de la alta comisionada de la ONU, el senador Gustavo Bolívar, que ha hecho las veces de mediador entre estos jóvenes y la policía nacional, él fue quien hizo el enlace para esta reunión, y los jóvenes presentes son de diferentes regiones, 19 jóvenes de la primera línea de Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades donde se presentaron fuertes protestas en el marco del paro nacional, y según nos dicen, temas que se trataron fueron la necesidad de reconstruir esa confianza entre la institución y también los jóvenes que participan siempre de las manifestaciones, recordemos que la posición de los jóvenes de la primera línea es el desmonte del ESMAD, lo cual no es una opción para la institución que plantea una serie de reformas, pero pidieron los jóvenes en este encuentro al general Henry Zanabria que se garantice el respeto a los derechos humanos, y que no va a haber un exceso en el uso de la fuerza durante las próximas manifestaciones que se lleguen a presentar, se acordó entonces entre las partes emitir un comunicado que se conocerá en los próximos minutos y continuar con estos acercamientos, es una información en desarrollo.